...documentos por parte de organismos militares de la superpotencia, pero sobre todo a los extraordinarios testimonios clínicos captados por asesorados, como lo ocurrido el 17 de agosto del 85, en vivo y en directo, durante la transmisión del sábado social. Muy interesante, ¿está siendo más o menos luminoso? ¿Por qué no me llamo a la otra? Bueno, está siendo el para el cual nosotros no tenemos aplicación. ¿Ahora tiene usted que hace algún movimiento? ¿Está siendo usted de vida? Estamos en el espacio del canal, nos costó un poquitito refocarnos. La próxima semana tenemos un especialista que nos va a contar difíciles de hablar de todos estos fenómenos. Sacamos un día las cámaras, en pleno sábado, sin antes, a las 3 y media de la tarde, para mostrar una espera plateada, que todos los telespectadores que estaban viendo televisión la vieron, y que logró estar andadas comprobadas por la torre de control del aeropuerto de Concepción, con respecto a la torre de control del aeropuerto de Santiago, de Tudagüera desde entonces, 500 kilómetros aproximadamente en un minuto y medio.